¡Vamos de Ares! ¡Vamos de Ares! ¡Somos el orgullo de Sishoos! ¡Vamos de Ares! ¡Vamos de Ares! ¡Somos el orgullo de Sishoos! ¡Vamos de Ares! ¡Vamos de Ares! ¡Somos el orgullo de Sishoos! ¡Vamos de Ares! ¡Vamos de Ares! ¡Somos el orgullo de Sishoos! ¡Vamos de Ares! ¡Vamos de Ares! ¡Somos el orgullo de Sishoos! ¡Vamos de Ares! ¡Vamos de Ares! ¡Somos el orgullo de Sishoos! ¡Vamos de Ares! ¡Vamos de Ares! ¡Somos el orgullo de Sishoos! ¡Vamos de Ares! ¡Vamos de Ares! ¡Vamos de Ares! ¡Somos el orgullo de Sishoos! ¡Vamos de Ares! ¡Vamos de Ares! ¡Vamos de Ares! ¡Somos el orgullo de Sishoos! ¡Vamos de Ares! ¡Vamos de Ares! ¡Vamos de Ares! ¡Somos el orgullo de Sishoos! ¡Vamos de Ares! ¡Vamos de Ares! ¡Vamos de Ares! ¡Vamos de Ares! ¡Somos el orgullo de Sishoos! ¡Vamos de Ares! ¡Vamos de Ares! ¡Vamos de Ares!